La mejor calificación obtenida por El Salvador es gracias al resultado del acuerdo alcanzado el pasado 2 de octubre por el gobierno con el respaldo de todas las fuerzas políticas, las administradoras de fondos de pensiones y los inversionistas de bonos y certificados de inversión previsional, que culminó con la aprobación de la reforma al sistema de pensiones y la reestructuración de la deuda provisional en el país centroamericano. Asimismo, la calificación de largo plazo en moneda extranjera se elevó desde CCC hasta B-. Esta es la mejor calificación que tiene El Salvador con respecto a las otras agencias calificadoras, según informó el gobierno. En la escala de clasificaciones de Fitch, la categoría B indica que el riesgo de impago está presente, pero se mantiene un limitado margen de seguridad. Las obligaciones financieras se están pagando, pero la capacidad para continuar honrando compromisos es vulnerable al deterioro en las condiciones económicas. La reestructuración de la deuda provisional en mejores condiciones financieras, que no fue una decisión unilateral sino producto de un acuerdo entre representantes tenedores, acreedores y las administradoras de fondos de pensiones, ha permitido reducir el riesgo político y de impago. Por ahora es la mejor calificación crediticia que tiene El Salvador respecto a las otras agencias calificadoras. El riesgo país ha disminuido por las perspectivas crediticias.